¡Hey! ¿Qué tal amigos de Xtreme Base Educar? Espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video. Varios me han comentado en mi página de Facebook, también en los videos de YouTube, que les muestre más acerca de la herramienta que utilizo para la fabricación de cajones acústicos. Así es amigos, que en esta ocasión pues les voy a mostrar la herramienta desde la más básica hasta la un poco más avanzada, porque tampoco digo que tenga herramienta muy buena, pero pues para la fabricación de cajones acústicos pues nos sirve bastante. Así es amigos, que sin más comencemos. Y bien amigos, para la fabricación de cajones acústicos hay muchísima herramienta que podemos utilizar, pero pues yo como les menciono tengo poca herramienta, pero si apenas van a comenzar con la fabricación de cajones acústicos, pues pienso que con esta herramienta que tengo es muy buena para iniciarse. Y pues bueno amigos, una cosa que no puede faltar en nuestra herramienta es una sierra caladora. Yo mis primeros cajones acústicos los hice solamente con una sierra caladora. Recuerdo que un cajón que realicé para un subwoofer Sundown X lo fabriqué con esta sierra caladora y con un desarmador, la verdad pues fue bastante difícil, me dolieron las manos de tanto estar ahí atornillando pues todos los tornillos tabla roca, que le puse bastantes y pues es prácticamente una herramienta esencial, ¿no? La sierra caladora. Obviamente cuando empezamos también necesitamos un flexómetro y pues también este es uno de los taladros con los cual yo inicié y me salió pues algo económico, me costó aproximadamente 300 pesos, si no mal recuerdo. Pero pues para empezar me sirvió bastante también ahorita, pues ya no funciona muy bien y pues ya no lo utilizo. Así es que si ustedes apenas quieren realizar su propio cajón acústico con la sierra caladora, el flexómetro y pues un taladro ya con eso se van a evitar de varios problemas, amigos. Ya que como les mencioné, yo lo hice con el desarmador y pues es bastante difícil. Y pues lo que le seguiría a nuestra compra, a mi punto de vista, pues son los equipos de seguridad, ¿no? Es un cubrebocas y pues unas gafas, ya que igual cuando corta uno con la sierra caladora, pues luego llegan a botar algunas pequeñas partículas de acerrín. Algo también que me sirve bastante son estas prensas. Estas prensas que compré me parece que son de 3 pulgadas y me sirven bastante para cuando realizo cortes con la sierra caladora. Podemos sujetar nuestro MDF que vayamos a cortar a alguna superficie, pues fija, ¿no? Como es en este caso, pues en esta mesa. Aquí tenemos otras prensas que también me son de mucha ayuda. Pues estas prensas, amigos, si han visto mis videos anteriores, las utilizo mucho. Cuando, pues voy a poner, bueno, a fijar, por ejemplo, la tapa inferior con la tapa trasera. Nos es más sencillo sujetar dos pedazos de MDF para posteriormente unirlos. No los van a dejar, pues, derechito, ¿no? Y si no, pues lo acomodamos bien. Lo sujetamos para posteriormente ya comenzar a fijar ambas piezas de nuestro cajón. Así es que, pues también muy útiles, amigos, si quieren fabricar cajones acústicos. Otra de las herramientas más útiles para mí son este taladro y este de destornillador. Como podrán ver en videos anteriores, yo utilizo este taladro con esta broca para realizar unos pequeños orificios donde voy a meter los tornillos tabla roca. Ya que, por ejemplo, si ustedes solamente lo ponen, por ejemplo, con el destornillador y no hacen antes la guía, hay veces que, pues, nuestro tornillo se va a chueco, otras veces se puede abrir nuestro MDF y, pues, ya para trabajos más, un poco más profesionales, se puede decir, les recomiendo que utilicen primeramente una broca para realizar esa guía. He visto que muchos ya utilizan solamente la pistola de clavos y, pues, también es válido, se puede utilizar así, pero, pues, a mí me gusta utilizar los tornillos tabla roca. Para darle un mejor acabado a los cajones que solamente están sin forrar o se van a pintar o cosas por el estilo, utilizo también esta lijadora orbital. Y, pues, con la lijadora orbital vamos a tener un mejor acabado. Son un poco más caras, pero, pues, vale la pena juntar un poco más para tener una lijadora orbital y, pues, dejar nuestros cajones acústicos con un mejor acabado, ¿no? El mejor acabado posible. Antes, como sabrán, yo lijaba también mis cajones acústicos con la pura lija y con la mano así. Era mucho más complicado, obviamente, pero, pues, así va empezando uno, ¿no? Así es que si compran alguna herramienta y después se quedan sin presupuesto, pues, también hay algunas otras formas con la cual, pues, podemos darle el acabado a nuestro cajón o la pieza que estemos realizando. Pero, pues, en lo personal, pues, una lijadora orbital es lo que les puedo recomendar. También, amigos, si se quieren dedicar a lo que viene siendo el car audio, es importante considerar en conseguir una pistola de calor. Esta pistola también en videos anteriores la he utilizado para, por ejemplo, poner los termofit y también en los cajones acústicos o en alguna pieza cuando se forra con vinil. Nos sirve también de ayuda ya que el vinil lo ponemos con la pistola de calor y, pues, podemos darle una mejor forma, ¿no? Podemos estirarlo y, pues, darle un mejor acabado. Así es que es una herramienta que pueden anotar en su lista de herramientas por comprar ya que les será muy útil. Y, pues, bueno, amigos, pasamos con una de las herramientas favoritas de la mayoría de los que se dedican a fabricar cajones acústicos y es el router. ¿Y por qué es una de nuestras herramientas favoritas? Y, pues, fácil, amigos, porque con el router podemos hacer una infinidad de cosas. Aquí tengo algunas de las fresas que yo utilizo. Por ejemplo, estas que son de boleado. Con estas fresas le vamos a dar un acabado curvo a nuestras piezas. Con esta, por ejemplo, le podemos dar un acabado en 45 grados. Aquí tenemos otra de redondeo que se llaman de boleado. Y, pues, para mí son unas de las que más ocupo. Tenemos también rectas con valero. Si me preguntan cuáles serían las fresas más importantes que tenemos que comprar al tener un router, pues, estas serían prácticamente unas de las esenciales que tienen que tener. Bueno, por ejemplo, esta grande, pues, ya es para copiar, por ejemplo, dos o tres hojas de MDF. Pero, pues, pueden empezar con una pequeñita. Obviamente que tenga al menos una pulgada para que puedan cortar bien el MDF de tres cuartos o de 18 milímetros. También una de las fresas, ya para dar acabados más profesionales, se puede decir. Con esta fresa podemos realizar varios rebajes. Como pueden ver, viene con varios valeros. Viene con este. También con este. Y, pues, son valeros de diferentes tamaños. Dependiendo el tamaño del valero, pues, obviamente va a ser el tamaño del rebaje que va a realizar esta fresa. Esta fresa se ocupa regularmente para... Bueno, yo la ocupo principalmente para cuando voy a forrar un cajón acústico. Le rebajo todas las orillas. Y en esa pequeña zanjita que nos queda, ahí voy metiendo el fietro acústico. Y nos queda un acabado mucho más estético, amigos. En cuanto al router, yo compré este router de la marca Crashman. Y, pues, hasta ahorita me ha salido bastante bueno, amigos. Ya tiene más de un año que lo tengo. Y me ha funcionado bastante bien. Si ustedes ya quieren dedicarse a la fabricación de cajones acústicos, les recomiendo un router de al menos dos caballos de fuerza. Ahora sí que recomendado para los que apenas comienzan. Pues, sin duda, es una buena opción. No me salió tan caro. Y, pues, venía, como les menciono, con entrada para fresas de un cuarto y de media pulgada. Ya con la de media podemos utilizar fresas mucho más grandes. Que también, pues, son muy útiles. Como pueden ver, esta igual viene de un medio. Y, pues, esta gigantesca también viene de un medio. Y, pues, este router me venía con esta base que tenemos aquí. Que utilizo con la plantilla para los círculos perfectos. Esta plantilla, amigos, yo la compré en Amazon. Ya lo he mencionado varias veces. Pero, pues, me siguen preguntando. Así es que, para los que preguntan, este, esa la adquirí en esa página. También estos taladros los compré en Amazon. El router venía ya con esta base. Y también venía con esta que tenemos aquí. Que la fijé a la mesa, como pueden observar. Aquí, pues, pongo la aspiradora. Y expira todo el acerrín que produce el router. Ya que produce bastante acerrín, amigos. Sin duda, un router les va a dejar un acabado estético de lujo a sus cajones acústicos. Solo que, pues, también hay que tener algo de cuidado. Ya, como sabrán, anteriormente me corté con esta fresa. Solamente fue con un rozón que me di. Ya igual hace un año, amigos. Y, pues, así me quedó el dedo. A ver si puedo observar. Así es que hay que tener también bastante cuidado. Bastante precaución. Y siempre estar atento a lo que hace uno. Y también otra de mis herramientas que también utilizo mucho es esta sierra. Esta sierra la ocupo mucho para, por ejemplo, realizar los cortes de los cajones acústicos. Ya, por ejemplo, para cajones muy grandes. Ya no la utilizo porque, pues, ya no alcanza. No abarca cortes tan grandes. Pero, por ejemplo, para los cortes de laterales de algún cajón de 8 pulgadas o más pequeño, pues, me sirve sin duda alguna. También para realizar los refuerzos, para realizar los cortes en 45 grados. También me sirve de mucho, ya que hago esto para acá. Y, pues, ya tenemos cortes en diferentes grados. Dependiendo, pues, donde lo pongamos nosotros. Y, por último, amigos. Algo que también ocupo mucho es esta aspiradora. También la compré de la marca Craftman. Y, pues, también me ha servido de mucha ayuda. Aunque ahorita, pues, ya me gustaría cambiarla por una más grande. Bueno, que tenga el depósito más grande. Ya que este, pues, se llena relativamente rápido. Dependiendo lo que salga, ¿no? Y, pues, bueno, amigos. Esa es prácticamente la herramienta que más utilizo para la fabricación de cajones acústicos. Ya con esta herramienta ustedes van a poder fabricar cajones acústicos con muchos estilos. Ya con acabados con una mayor estética. Podrán ya realizar flares también de MDF. Pero, bueno, eso es opcional, ¿no? Porque, pues, muchos ya los compran ya hechos y se evitan de estar realizando los flares. Yo nada más porque me gusta hacerlos. Y, pues, bueno, amigos. Espero que no se me haya pasado nada. Ah, algo que se me estaba pasando. Muchos me preguntan por la mesa de router. Y, pues, como pueden observar, amigos. Es una mesa común y corriente. Yo, de hecho, amigos. No la iba a utilizar para poner el router. Sino que quería yo hacer un escritorio. Pero, a últimas, compré el router y me le quedé viendo. Y dije, no, pues, esta mesa me puede servir para poner mi router. Y sí, efectivamente. Ahora sí que no la hice especialmente para el router, amigos. Ahora sí que fue casualidad que la haya hecho de esa forma. Pero, pues, la hice de puro MDF. Reforcé también las partes de abajo. Esta parte de aquí también. Y, pues, para comenzar me ha servido de mucho, amigos. Para que vean que no tiene, ahora sí que mucha ciencia a la mesa. Solamente tiene que estar, este, parejita. Pero, pues, varios me habían dicho que se las mostrara. Y ahí la tienen, amigos. Pues, aquí abajo, así le puse sus patas. Para que tuviera más estabilidad. Y, pues, bueno, amigos. Esa sería, básicamente, toda la herramienta que tengo. Espero que no se me haya pasado nada. Pero, pues, bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Y que les haya servido principalmente. Por si se quieren dedicar a la fabricación de cajones acústicos. Y, pues, si ustedes quieren tener su propio taller. Y quieren dejar sus cajones acústicos con el acabado que quieran, ¿no? También lo pueden agarrar como hobby. Ahora sí que cada quien tiene sus preferencias. Ya con estas herramientas ya podrán realizar cajones acústicos de una mejor calidad. Ahora sí que ustedes eligen qué herramienta es la que les gusta. Y, pues, yo más adelante iré comprando más herramientas que también me son útiles. Tal vez más adelante actualice con nuevas herramientas. Ahora sí que ya se verá más adelante. Y, pues, bueno, amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Si así fue, por favor, dejen su pulgar arriba. Suscríbete si te gustaría ver más videos de CarAudio. Y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós. Adiós. Adiós.